Buenos días, qué gusto saludarlos, vamos a cerrar la jornada informativa, los espero en vivo en unos minutos de noche y trece porque mire, le voy a comentar lo que sucedió ahí en la zona de Xionaca, en un centro comercial se desprendió parte del techo afectó a dos vehículos y puso en riesgo obviamente a la gente que transitaba en esa zona en ese punto los cuerpos de emergencia atendieron la situación, mitigaron los riesgos así como los riesgos que tuvieron que mitigar cuerpos de emergencia en San Martín de Exmelucan una tienda departamental que estaba en remodelación y se provocó un derrame de diésel que generó alarma, llegaron los cuerpos de emergencia también hicieron la mitigación de riesgos y obviamente dejaron libre la zona de cualquier situación de peligro le voy a dar los detalles de esto, también los detalles de lo que está pasando con una situación de energía sustentable energías limpias, paneles solares para bombeo, de qué se trata, dónde se está llevando a cabo esto le voy a dar los detalles y como también la historia de una familia que hoy está buscando juntar 50 mil pesos ¿sabe para qué? para la cirugía de un pequeño que requiere una intervención quirúrgica hoy le voy a mostrar esta historia que mire siempre he dicho somos más los buenos y en esta situación sin duda que podremos que podremos ayudar esto y más se lo estaré platicando a lo largo de 90 minutos de información así que lo espero, cuídese mucho y que todo vaya bien